Quiero enseñar estas luces solares que acabo de comprar el día de hoy Las compré porque me hace falta más luces solares en la área de lo que es el pond O el área también donde está una jaula, ahorita la van a mirar Y también por el precio me sorprendí tanto porque estas costaron menos de 7 dólares Comparado a las otras luces solares que tengo en el jardín Y también en los vlogs que encontré y bueno, lo he comprado otras veces Simplemente que no ha regresado, los vlogs deben de ser perenes Pero creo que el motivo por lo cual no regresaron es de que la tierra que yo tenía en el suelo No estaba tan preparada como ahora lo está Y creo que también fue el mismo motivo por lo cual las salvias los años antepasados O pasados no me habían regresado Pero como saben en los videos cortos que he estado haciendo Dos de las salvias me han regresado este año Y me ha puesto a pensar de que a lo mejor es tiempo de volver a intentar con esas plantas Que tanto quiero tener mi jardín La voy a plantar en esta área Y bueno así ha quedado este hermoso vlogs plantada aquí Decorado también con esta ranita que se ha roto Pero no se mira porque se tapa con el molde Así es de que no veo motivo por tirarlo todavía Y aquí está Y se mira de esta forma Y quiero ponerle ahí alrededor las luces solares Así es de que vamos a hacer eso ahorita Están un poco colgadas para que se puedan mirar a la distancia Esperamos a que oscurezca un poquito Para que se puedan apreciar las luces solares Entonces voy a estar aquí preparando algo de comer La shed se ha llenado de muchas cosas Y necesitamos organizar Y bueno gracias a Dios mi esposo me está ayudando a organizar So él está allá afuera mientras que yo estoy haciendo esto Pero me urge como terminar para ir allá afuera Y también ayudar Y es quiero poner algunas repisas Quiero también poner algo Tienen luces solares ahí Y no funcionó como pensé que iba a funcionar Yo pensé que si iban a mirar a la distancia Las iba a poder apreciar Y simplemente si prenden pero nunca las miro Y no están lo suficientemente fuertes Como para que se vean muy enlumbradas Así a la distancia Así es de que lo que podemos hacer Es de que nos vamos a quitar Y las voy a poner en otro Ahí por donde puse las de hoy también Para que se vea más bonito Y así se ve más bonito Me encanta cuando prenden todas las luces solares Se ve bien, bien hermoso Se mire bien como mágico Este, que otra palabra podría usar Porque a veces malentienden esa palabra No me refiero a la magia Me refiero a lo bonito que se mira Se mira diferente Y bueno, quiero más luces solares Afuera Así que nada más están ahí Como perdiendo el tiempo dentro de la shed Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner afuera Y para dentro de la shed Voy a buscar una luz solar Que pueda, que prenda Así como un foco normal Porque como no tiene electricidad para la shed Pero este, digo Se puede poner un foco solar Porque ahorita ya puede, ya existen bastantes Ya existen candelabros solares también Se pueden hacer muchas cositas Solamente es de que se de uno el tiempo para buscarlo Pero ya la indecisión de que No sé cuál de todas comprar Porque todas se ven muy bonitas Terminas no comprando nada Terminas abrumada Y mejor, al menos yo Ya termino abrumada Y ya mejor digo Bueno, mejor vuelvo a entrar después Cuando piense en mis opciones Y vuelvo a entrar Y este Y a veces es lo mismo Voy a hacer esto Y quiero Estoy picando como Bastante verdura Porque quiero añadir más verdura A nuestros platillos Y también porque Quiero agarrar parte de esto Para el lonche Pero también Parte de esto Para que nosotros Este Desayunemos mañana O Vamos a limpiar la shed Y muchas de esas cosas Las voy a donar Tengo muchas como Tengo una lámpara Que me gusta bastante Pero la lámpara es grande Y parece así como De Como de canasta La lámpara Como material de canasta Y Y definitivamente Que me guste Ya Tengo que dejarla ir No quiero como Tener así como En inglés se dice Attachments Que Que no es fácil En dejar ir las cosas Y no quiero tener Eso Así es de que La voy a dejar ir La voy a donar También tengo Cuadros muy bonitos Y los cuadros También los voy a donar En excepción de Uno Que está Muy bonito Ese no lo quiero donar Pero a lo mejor Y Y si no encontramos El espacio Donde colgarlo Yo creo que Más probable Se va a ir Menos los que son Así como Muy muy vintage Como Este Esos no Esos no Definitivamente Esos están Más pequeñitos Están como Pequenitos Y esos No los voy a donar Y un cuadro Mediano También que es Vintage Tampoco lo voy a donar Pero lo demás Se va a ir Y Necesito poner Como una repisa Porque Tengo bastantes Macetas Que son como Macetas Este Para mis plantas Desocupadas Y esas están Bonitas O Esas Eventualmente Las voy a utilizar En mi greenhouse Cuando ya estamos Decorando la greenhouse Ahí las voy a utilizar Y hasta Falta me van a hacer Ok Me encanta Se ve más bonito En persona Que lo que se mire En la cámara Pero miren Que lindas Se ven Esas luces solares En esa jaula De conejo Por el momento No tengo conejos Este Pienso comprar Dos Pero bueno Miren Está vacía Pero se mira Muy bonita Como quiera También tengo acá Unos champiñones Aquí Este lado Y ahora Está esta parte Y bueno Quiero más luces solares En esta área A ver Como A ver A ver Conforme Las voy a ir Comprándolas Las voy a ir poniendo Y se va a ir Transformando El lugar Y bueno Esto fue todo Por el día de hoy Dios los bendiga Bye